Esperando al diluvio es un apasionante thriller de la aclamada autora Dolores Redondo. La novela se desarrolla en dos periodos de tiempo, comenzando en Glasgow entre 1968 y 1969. Durante estos años, un asesino en serie, apodado John Biblia por la prensa, aterroriza la ciudad al matar a tres mujeres. A pesar de los esfuerzos de la policía, el caso se vuelve frío y permanece sin resolver. Avanzamos a los años 80 y conocemos a Noah Scott Sherrington, un persistente investigador policial de Escocia que retoma el enigmático caso de John Biblia. Justo cuando está a punto de atrapar al asesino, un fallo cardíaco le impide arrestarlo. Ignorando su frágil estado de salud y en contra de las recomendaciones médicas y de sus superiores, Noah sigue una pista que lo lleva a Bilbao, España. Lo que no sabe es que se está adentrando en una situación aún más peligrosa, ya que un catastrófico diluvio se cierne sobre la ciudad. Pero esperando al diluvio es mucho más que un simple thriller. La novela también es un vívido retrato de una era turbulenta, llena de agitación política y social. Además, rinde homenaje a una época en la que la radio y la música eran vitales para la conexión humana. La historia también celebra la camaradería y las relaciones amorosas que nacen de la intuición, y nos presenta personajes complejos que nos muestran tanto la crueldad como la esperanza inherentes al ser humano. En resumen, este libro es un emocionante viaje de misterio, emoción y humanidad, todo envuelto en una capa de suspense y tensión creciente. Dolores Redondo, quien se autodenomina una escritora de tormentas, ha creado una obra que lleva al lector al epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado, tanto literal como figuradamente.